Buenos días, ánimo, ánimo, que lo que viene está mejor, es que se le atribuye la frase a Francisco Villa, pero en sentido opuesto, el ánimo. Bueno, el día de hoy vamos a, como lo hacemos todos los miércoles, a dar a conocer quién es quién en las mentiras de la semana y el día de hoy se celebra el Día Internacional de la lengua materna, de las lenguas de las culturas indígenas de nuestro país y del mundo. Entonces, este día se reservó para presentar las reformas que estamos proponiendo a la Constitución para garantizar los derechos de las comunidades, de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos. Entonces, se va a hacer la exposición de lo que contiene esta iniciativa. Entonces, vamos a iniciar, nos acompañan aquí compañeras, compañeros que representan a las distintas comunidades, pueblos indígenas y son bienvenidos. Entonces, empezamos entonces, si les parece, con la iniciativa de reforma a la Constitución y luego el quién es quién. Muchísimas gracias, presidente. En efecto, el día de hoy vamos a continuar con este espacio para explicar las diferentes reformas. El día de hoy nos acompaña Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que nos va a dar un poco más de detalles sobre qué trata esta iniciativa de reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, que tiene diferentes elementos, desde la libre determinación, elegir las autoridades, la consulta libre. Entonces, es una reforma fundamental que habrá de discutirse en el seno del Congreso. Le vamos a pasar la palabra para que pueda explicarnos a mayor detalle. Adelante, Adel. Gracias, señora. Con permiso, presidenta. Gracias, señora. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Con su permiso, presidente. Como usted lo ha señalado, hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna, por mandato de la ONU y del UNESCO, y el día de hoy queremos presentar a ustedes el contenido y los alcances de la Reforma Constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que ha sido enviado por el presidente de México este día 5 de febrero al Congreso de la Unión, para darle un nuevo rostro y espíritu a la Constitución mexicana. Y en esta lámina podemos apreciar la presencia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a lo largo y ancho del territorio nacional. Y por eso el primer punto de esta reforma constitucional es reconocer a México como una nación pluricultural y multietnica, en donde existen 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano en todo el territorio nacional, desde Baja California, donde están los pueblos yumanos, hasta la península de Yucatán, donde está el pueblo maya. Estamos hablando de 70 pueblos indígenas que hablan 68 lenguas indígenas con 364 variantes, son 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas, 23 millones de personas se reconocen, se autoascriben como pertenecientes a uno de estos pueblos indígenas y hay 2.5 millones de personas que se autoascriben como afromexicanas. Este es pues el rostro de la diversidad cultural, lingüística, étnica de nuestro país. Y en la siguiente lámina, la piedra angular de la reforma es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Así se está planteando en esta reforma, en el artículo segundo de la Constitución Federal. Esto significa que los pueblos y las comunidades tendrán capacidad para ejercer sus derechos por sí mismos, sin ningún tipo de intermediación y desde luego tomar decisiones en sus asambleas, mismas que deberán ser respetadas por el gobierno y la sociedad. También podrán nombrar y elegir a sus autoridades en asambleas, sus actos y decisiones tendrán pleno valor jurídico, podrán realizar obras, acciones y proporcionar servicios públicos para el bienestar comunitario. De manera importante, recibir y administrar recursos públicos de manera directa y defender sus derechos colectivos ante instancias jurídicas y otras autoridades. Actualmente, la Constitución y las leyes reconocen a los pueblos como sujetos de interés público, es decir, les da un trato de objeto. Esto así es tratado como objeto, sujeto de protección, de tutela y asistencia de las normas políticas y acciones del gobierno y de terceros. Ahora, de lo que se trata es que en la nueva iniciativa es que sean considerados como sujetos que tendrán capacidad plena para ejercer sus derechos y establecer una relación de respeto, diálogo y coordinación con el gobierno y la sociedad. Este es el cambio fundamental que se está planteando, pasar de ser sujetos de interés público a ser sujetos de derecho público. A partir de este reconocimiento se fortalecen los ámbitos y mecanismos para el ejercicio de la libre determinación y autonomía, particularmente en cuanto al fortalecimiento de sus formas de gobierno, la jurisdicción indígena, el patrimonio cultural, las lenguas indígenas y la propiedad intelectual colectiva. Esto es muy importante a propósito de los plagios que se dan con relación a los diseños artesanales. También la participación en la construcción de modelos educativos, la medicina tradicional y las personas que lo ejercen. Esto ha sido muy importante ahora que se han vivido los tiempos del COVID. Nuestros médicos tradicionales han tenido un papel muy relevante y por eso la importancia de este reconocimiento. También el reconocimiento del hábitat, la bioculturalidad, la integridad de sus tierras y lugares sagrados. Como ustedes recordarán, el día 9 de agosto del año pasado, el señor presidente emitió un decreto por el que se reconocen los lugares sagrados de los pueblos Huixárika, Nayari, Odam o Audam y Mexican. También se plantea en el marco de la autonomía su desarrollo integral y como decía la secretaria, algo muy importante es que ahora se le está dando ya, se le dará base constitucional a la consulta previa, libre e informada. A partir de estos derechos se establecen también en la iniciativa un conjunto de derechos y deberes, obligaciones para el Estado, en particular la de impulsar el desarrollo comunitario y regional. Hemos estado sobre esta base en este gobierno haciendo los planes de justicia, inició allá con el pueblo yaqui, ahora tenemos 17 planes de justicia en todo el país. También el deber de asignar presupuesto que los pueblos y comunidades indígenas podrán administrar y ejercer directamente la protección del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva, proporcionar servicios de salud adecuados a la cultura, a la lengua de nuestros pueblos. También garantizar los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, construir y ampliar vías de comunicación, caminos artesanales, radiodifusión, telecomunicación e internet. Aquí destacamos de manera importante la construcción de los caminos artesanales que si bien iniciaron en el Estado de Oaxaca, ahora se están construyendo en otras partes del país. De manera importante reconocer las formas organizativas de residentes inmigrantes indígenas, sobre todo en los contextos urbanos, así como el vínculo con sus comunidades de origen. Y finalmente esta obligación de celebrar las consultas ante actos administrativos y legislativos que sean susceptibles de afectarles. También en la iniciativa de reforma se propone fortalecer en el apartado C todo lo que tiene que ver con los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas. Se establece una definición constitucional, se les da el carácter de sujetos de derecho público y se reconocen derechos específicos. También se está creando un nuevo apartado B, en donde se está reconociendo y garantizando los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas a la participación, toma de decisiones, a la educación, la salud, la propiedad y posesión de la tierra y demás derechos humanos. Y también un catálogo de derechos de la niñez, adolescencia y juventud indígenas y afromexicanas. Una vez adoptada esta reforma constitucional, se va a crear una ley general que establezca las normas y mecanismos que aseguren el respeto y ejercicio efectivo de los derechos reconocidos. Hoy, lamentablemente, no tenemos una ley reglamentaria en la materia, como sucede con muchos otros artículos constitucionales. Ahora se pretende que haya una ley general. También, a nivel de las constituciones y entidades federativas, tendrán que armonizar sus constituciones y leyes y también se tendrán que hacer modificaciones administrativas para adecuarlas a la reforma en el marco del Poder Ejecutivo Federal. Finalmente, es importante destacar que esta iniciativa de reforma constitucional recoge los resultados obtenidos en el proceso de diálogo y consulta con los pueblos indígenas y afromexicanos celebrados del año 2019 al 2021. Es muy importante destacar que aquí está la palabra de las autoridades indígenas y representantes que participaron en este proceso siguiendo esta premisa farista de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. De modo que ahí está contenida la palabra de los pueblos. Y bueno, pues nosotros afirmamos que esta reforma es un acto de humanidad, es un acto de elemental justicia social, es un elemento constitutivo de la Cuarta Transformación de la República que encabeza usted, presidente, y pone en práctica la premisa que nos ha iluminado, que nos ha guiado en este gobierno de que por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes y olvidados, en especial nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Muchas gracias, presidenta. Y quiero entregarle en este momento una edición de la revista de México Indígena que hemos hecho para este efecto. en donde vamos a difundir esta reforma constitucional en todo el país. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 21 de febrero del año 2024. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y vamos a iniciar porque es falso que elementos de marina intentaran extorsionar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por obras de arte para la exposición en Sonamaco. El 11 de febrero pasado, el consultor y ex vocero con el expresidente Vicente Fox, Rubén Aguilar Valenzuela, publicó a través de su cuenta de Twitter, o X, que elementos de la Secretaría de Marina cobraron mordidas a galeristas que expondrían obras de arte en Sonamaco. El también colaborador de Animal Político dijo en su publicación que marinos buscaban cobrar entre 30 mil y hasta 60 mil pesos para que las obras pudieran pasar la aduana en el aeropuerto de la ciudad. Vemos aquí su tuit. Integrantes de la CEMAR en la aduana del aeropuerto cobraron mordidas entre 30 mil y 60 mil pesos a galerías que expusieron en Sonamaco. Si no la pagaban, les liberaban la obra en 10 días cuando ya habría pasado el evento en Sonamaco. Pero esto no solamente se quedó en una publicación de Twitter, sino que el señor dio una entrevista para el Latinus de Loret de Mola. Él dijo que no iba a revelar los nombres de los galeristas y que a él, un primo de un amigo, ya saben, el rumor del rumor del rumor, a mí me dijeron, le juró que hay galerías del extranjero que venían a exponer en Sonamaco, que por ética de la empresa mejor dejaron sus obras en la aduana que pagar mordida a los marinos de la CEMAR. La verdad es que qué raro. Estas mentiras fueron difundidas, por supuesto, por Animal Político, La Silla Rota, El Latinus de Loret de Mola, Vanguardia y Net Noticias. Pero al respecto, esto por supuesto es falso, al respecto la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, informó que no tiene ninguna queja formal al respecto y de acuerdo con el personal de la aduana del aeropuerto no se han recibido solicitudes para atender algún problema en el despacho aduanero de estas mercancías. Es común, hay que decirlo también, es común que cuando hay problemáticas se acercan a las autoridades para solucionarla, cumpliendo con las formalidades y normatividad aplicable. Los trámites de aduana los tramitan agentes aduanales que son gestores privados. En el caso específico de obras de arte, recientemente se atendieron todos los procesos para estas mercancías. En ocasiones, las mercancías que amparan las guías aéreas son sujetas a un proceso de revisión en el ejercicio de facultades de comprobación que tienen las autoridades aduaneras. Los costos de los servicios aduanales que contrata el importador con la agencia o el agente aduanal que elijan, porque, repetimos, son privados, son totalmente ajenos a la autoridad en materia, es decir, a los funcionarios que trabajan en el aeropuerto. No se tienen indicios o pruebas de alguna colusión sobre posibles extorsiones para despachar las mercancías en la aduana y se mantiene una estricta vigilancia en el actuar del personal del aeropuerto que elabora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que es falso. La siguiente, por favor. Son tiempos de sopilotes digitales con tuits de la… perdón, vamos a presentar este caso porque ya no saben ni qué inventar durante la marcha, confundieron. Bueno, antes vamos a ver esta, porque es falso que la Ciudad de México se quedara sin agua un día cero. No sé si han escuchado esta desinformación que ha corrido para generar miedo. Un personaje de la oposición inició una campaña para sembrar miedo e incertidumbre entre los habitantes de la Ciudad de México al declarar que se acercaba el día cero en que ya no habría agua en unos meses. Con el dramatismo intencionado que acostumbra la oposición, José Luis Luege, exdirector de la Comisión Nacional del Agua con Vicente Fox, inventó que por el bajo nivel que tiene el sistema Kutzamala, la capital del país se acercaba al día fatal en el que el vital líquido se acabaría. Medios de comunicación como 1TV, NMAS de Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, Reforma, Proceso, El Financiero, El Economista, Publímetro, Infobae, Expansión Política y muchos más se subieron a la ola desinformativa. Pero mienten, el día cero es una invención del exdirector de la Comisión Nacional del Agua y pues estos medios sirvieron como caja de resonancia para propagar la mentira y hacerla pasar por cierta. Y vamos a explicar cómo inició y en qué va este tren de la infodemia. En este análisis cuantitativo vemos cómo se publicaron 10 mil 35 notas en enero, un promedio de 320 notas diarias y hasta el 16 de febrero, que fue el corte que realizamos, iban 7 mil 561 notas, 472 notas al día. O sea, o sea, que sí hay campaña. Mira, miren, primero decir que anticipándose a los tiempos, el 10 de noviembre de 2023, 10 de noviembre, o sea, esto, si vemos cómo ha crecido esta tendencia de notas y publicaciones en torno a los que ellos llaman el día cero, pues ha sido bastante, porque les decimos, el 10 de noviembre de 2023, la Conagua junto con el gobierno de la Ciudad de México presentaron acciones para cuidar y conservar el abastecimiento del agua en el Valle de México. Ahí se precisó que el sistema Kutzamala sólo representa el 25 por ciento del agua que utiliza la Ciudad de México. No es verdad que si el Kutzamala se encuentra en niveles bajos, irremediablemente la ciudad se quedará sin agua. No es cierto, es falso. Ningún funcionario, además, ha mencionado tal día cero como han asegurado. A partir del 12 de enero de 2024, con objeto de aminorar el riesgo de disminuir el almacenamiento en el sistema Kutzamala, la entrega de agua se estableció en ocho metros cúbicos por segundo. Además, tanto la Conagua como autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México han tomado medidas y llevan a cabo diferentes obras desde hace tres años para contar con fuentes de agua complementarias, algunas de ellas ya están concluidas y otras están en proceso. Y esto, ¿qué permitirá? Que la población continúe recibiendo agua potable para consumo humano. Pero ahora sí, vamos con esta que se difundió. Ya saben que les encanta difundir mentiras sobre las refinerías y cualquier cosa que tenga que ver con energía. Difundieron la mentira sobre fuga en refinería de Ciudad Madero. Bueno, esta es una pieza de humor involuntario porque aquí, en Emas Tampico, que es de Televisa, publicó esta noticia. Dice que en la refinería de Francisco y Madero de Ciudad Madero han reportado un apagador que se quemó. Eso fue lo que dijeron ellos, pero esto creció en las redes sociales y más tarde Protección Civil de aquel Estado dijo que no, que era vapor y que no había absolutamente ningún riesgo para la población. Vamos con la siguiente. Esta es muy importante por su relevancia. El presidente anunció que íbamos a seguir informando sobre cómo se generan estas campañas desinformativas alrededor de mentiras que se difunden en redes sociales. Vamos a presentar este caso de cómo 10 millones de tuits fraudulentos en contra del presidente López Obrador. Vamos a ver. Ahora queremos mostrar el trabajo de un análisis de Julián Macías, quien es un activista contra la desinformación. Él exhibió el uso de granjas de bots o troll center para orquestar y alimentar la guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Después de revisar 10 millones de mensajes de la última semana, Julián Macías encontró muchas evidencias del uso de cuentas automatizadas y como ningún crimen es perfecto, encontró una prueba incontrovertible de que se trata de robots que lanzan muchos mensajes con hashtag programados al día para inflar tendencias en redes sociales. En su revisión, Macías encontró 500 mil tuits, que 500 mil tuits tenían los mismos hashtags que creen con los mismos errores, o sea, tenían errores al escribir palabras. Algo imposible que suceda, que tanta gente se equivoque y esto sucedió con varios hashtags. Vamos a verlo a continuación. Esos tuits forman parte de la última campaña contra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum, que los relacionan con el narcotráfico, lo cual ya decimos es falso y es una invención, es una campaña desinformativa. Más de 500 mil tuits con el mismo error en el hashtag, esto dice Macías, me facilitaron desmontar el troll center contra AMLO, o sea, las cuentas robotizadas. Y esto es muy importante, en contra del presidente y a favor de la candidata de la oposición. El último error fue ayer, él dice ayer, pero esto fue el 19 de febrero. Vamos a ver, me pasa lo siguiente, por favor. Eso es muy importante, porque si ustedes ven, le vamos a hacer un poquito de zoom ahí. Y si ustedes se dan cuenta, en la barra superior, vamos a ver cómo no ponen narcopresidente AMLO, sino dice narcopredidente AMLO. Ese es el primero. El siguiente que sacan dice lo mismo, narcopredidente AMLO y 02. ¿Qué probabilidades hay de que saquen el hashtag con una sucesión de hashtag con el número 02 y tenga el mismo error ortográfico? Igual pasa con narcocandidada, en vez de narcocandidata Claudia. Y el último, narcopresident AMLO, 03. ¿Qué pasó ahí? Hasta ahí, pues hasta en eso se equivocan. Bueno, esto es solamente una prueba. Pero otro hallazgo de más de 70 mil tuits publicados por 5 mil 500 cuentas con el mismo error, como estamos sabiendo, en un par de horas, más de la mitad se publicaron en Argentina, en España y en Colombia. Algunas de las cuentas que reciben más retweets o reposteos en esta red social por estos troll centers son viejas conocidas como Linda-Bajo-Sofía, Río-Bajo-Hermoso o José Díaz Machuca o ¿quién creen? Javier Lozano. Julián Macías se pregunta, ¿qué probabilidad hay de que se publiquen siete días 500 mil tuits con el mismo error? Y él, como un experto, responde, ninguna a menos que lo cometa quien programa el troll center, o sea, quien organiza a las cuentas robotizadas, a los robots. Algunos de estos errores ya los presentamos aquí, vean nada más. Ahí en rojo podemos ver en qué se equivocaron. Es imposible que alguien no escriba bien, o sea, tantas personas en tan poco tiempo escriban un hashtag mal. Entre sus conclusiones, Julián Macías anota, estos sólo serían errores en esta semana. En esta semana nada más que demostrarían el fraude digital. Sí, es un fraude digital, quieren engañar a la gente. Pero sólo es un pequeño porcentaje del mismo. Durante las dos últimas semanas se publicaron más de 10 millones de tuits fraudulentos, consiguiendo copar durante días lo más alto de las tendencias en México. Ya sabemos, estos troll centers van a impulsar una campaña de desinformación con un hashtag y posteriormente se va a volver trending topic por la cantidad de trolls que siguen esas tendencias. Macías sigue. Todas las campañas de desinformación a gran escala son de triple capa. Esto es muy, muy importante. ¿Cuáles son las tres capas de la desinformación? Es política, digital y mediática. Y vamos al inicio. ¿Cómo inició esto? Pues con dos artículos a la vez que fueron compartidos 20 veces más en Twitter que en Facebook. Lo normal es lo contrario. Si ustedes ven cualquier estadística, sobre todo aquí en México, la gente utiliza mucho más su medio de comunicación, digamos, en redes sociales para informarse es Facebook, no Twitter. Entonces, parece demasiado inusual, más bien fraudulento, que este artículo se haya compartido 20 veces más en Twitter que en Facebook. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el artículo de Tim Golden en ProPublica se compartió 93 mil veces en Twitter. Es que esto es algo nunca visto. Y el de Anabel Hernández de la Dochebel se compartió 61 mil veces más en Twitter. ¿Cómo ven eso? Bueno, aquí, si creen que aquí acaba esto, pues por supuesto que no, porque esto no solamente pasa en México. Voy a hacer aquí una pausa para seguir explicándoles lo que pasó a partir de la publicación de estos dos artículos que desataron esta campaña desinformativa, tratando de vincular al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el narcotráfico. Esos trust centers pueden conseguir fácilmente millones de tweets y ser tendencia, pero pues se necesita dinero. Esto no, decía yo, no solamente sucede en México. Ya ha pasado en Ecuador, Brasil y Perú con Lazo, Vox, Bolsonaro y Fujimori. Publican entrevistas en medios de comunicación con testimonios falsos y así generan el material para hacer este tipo de fraudes en las redes sociales, fraudes digitales. Ahí está lo que dice Julián Macías, no tiene que haber un ataque mediático, un ataque digital y pues así es como… Ah, este es el ejemplo. Ahí vamos al ejemplo. Les decía, me iba a detener aquí para decirles que no solamente pasa en México. Decíamos que estos artículos que salieron, el de la Dolce Bell y Tim Golden, fueron compartidas por más de 50 mil cuentas automatizadas en Troll Center. Incluso el artículo de Tim Golden, me pasan el anterior, por favor, en inglés, imagínense. A partir de esa fecha empezaron a lanzar hashtags que sumarían más de 12 millones de tweets. Y aquí va el ejemplo. Carlos Loret de Mola usó el hashtag y se sumó con una entrevista, no sé si la vieron, la verdad bastante lamentable y vergonzosa, sin ninguna prueba. Entrevistó a un disque encapuchado. Solo esta semana hubo más de 10 hashtags atacando a AMLO, al partido en el poder y a las candidatas Sheinbaum y Brugada para la presidencia y la Ciudad de México, respectivamente, sumando más de 8 millones de tweets, donde más del 80 por ciento es artificial, siendo siempre las mismas cuentas las que reciben más retweets de bots. ¿Qué pasa aquí? Que estos 8 millones de tweets que van en contra de Sheinbaum y Brugada son a favor de la candidata de la oposición. Es decir, que el 80 por ciento es artificial, ellos sirven a la candidata de la oposición en positivo y negativo para la candidata de Sheinbaum y la candidata Brugada. Además, hay que decirlo, son muy obvios. Control Center, es decir, cuentas automatizadas, robots, puedes conseguir fácilmente millones de tweets y ser tendencia. Siempre solo se necesita dinero, mucho dinero. Pero tiene el riesgo que un error se multiplique por 100 mil, como lo acabamos de ver. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la investigación de Julián Macías, a quien, por supuesto, desde aquí reconocemos su importante trabajo de desvelar la manipulación en las redes que distorsionan la conversación, dirigen campañas negras y representan un fraude para la democracia. Y también hasta aquí la demostración de que se usan robots, cuentas automatizadas, troll centers para inflar las campañas contra el presidente de la República. Pero seguiremos la próxima, no nos vamos a detener y hablaremos de cómo se difunden esos mensajes y ataques. Es decir, de dónde viene la matriz de difusión y cómo se construyen los mensajes, la matriz de opinión. Por último, les vamos a presentar la colaboración de Infodemia acerca de las mentiras y noticias falsas sobre el caso de Emilio Lozoya. Después de cuatro años de la detención del director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio L. en España, en medios de comunicación y redes sociales se han acumulado mentiras y desinformación para defenderlo y atacar al gobierno de México. En noviembre de 2021, Emilio L. recibió prisión preventiva por el caso Odebrecht y por el caso Agronitrogenados. Unos meses después, en enero de 2022, un juez retiró la medida cautelar contra el exdirector de Pemex por el caso Agronitrogenados. La liberación de Emilio L. fue reportada en medios de comunicación como si hubiera sido absuelto por el caso de la compra de la planta chatarra, lo cual es falso. Lo mismo ocurrió el 20 de febrero de 2024, cuando Emilio L. recibió la libertad procesal por el caso Odebrecht. En medios de comunicación y redes sociales se reportó la liberación de Lozoya como si el proceso judicial ya hubiera terminado. Dos, falso que los casos de Emilio L. sean utilizados con fines políticos. Otra línea de desinformación asegura que los casos contra Emilio L. son utilizados por el gobierno de México como un arma política contra opositores o expresidentes. Incluso afirmaron sin ningún sustento que ha habido fabricación de pruebas y de culpables, y contradictoriamente hasta la fabricación de la inocencia de Emilio L. Pero es falso que el gobierno de México le dé un uso político a los casos de Emilio L., porque es la Fiscalía General de la República la que lleva el caso ante el Poder Judicial. Además, esta es autónoma y el gobierno de México solo presentó las denuncias en la Fiscalía y fue esta quien las judicializó. Tres, falso que el gobierno de México haya fracasado en los casos contra Emilio L. En medios de comunicación y redes sociales, comentaristas y políticos de oposición constantemente han señalado que los casos Odebrecht y agronitrogenados son un fracaso del gobierno de México. Pero no mencionan que han sido jueces y magistrados del Poder Judicial los que han beneficiado a Emilio L., como lo señaló la propia Fiscalía General de la República el 20 de febrero de 2024. Por ejemplo, la eliminación de pruebas lícitamente obtenidas en el extranjero excluyeron a Emilio L. del pago reparatorio por agronitrogenados, alegando que el pago ya lo había hecho a Don Suancira y se le concedió libertad procesal el 20 de febrero con el argumento de que no existe riesgo de que escape, pasando por alto que el exdirector de Pemex fue detenido en España después de haberse dado a la fuga. Infodemia. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Vamos. Lista, lista. Ahora sí vamos a la lista. Pero no está aquí. No está aquí la lista. Empezamos, compañeras, los dos. Hay tiempo. Presidente, buenos días, soy Fanny Martínez. Estamos a menos de 10 días de que den inicio a las campañas electorales. Preguntarle de qué forma el gobierno federal brindará este proceso electoral y si ya tiene algún estimado del número de elementos que podrían participar custodiando este proceso. Sí, hay un plan que han venido definiendo con el INE, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública para conocimiento de todos. Los dos, las candidatas, no sé si el candidato, pero las candidatas sí tienen protección de un equipo de la Secretaría de Seguridad Pública, también de la Guardia Nacional. Hay un equipo que está protegiéndolas y así también en otros casos. Pero cuando esté aquí la secretaria de Seguridad, le vamos a pedir que informe sobre esto. La protección no es nada más la vigilancia con elementos de la Guardia Nacional, es también esto que estamos viendo, que no haya falsedad en el manejo de la información, que no haya que se denuncien las guerras sucias como esto, porque lo que vimos cuesta muchísimo dinero. Bueno, estamos hablando de millones de mensajes con robots, para ponerlo en claro, no son personas equipos, las que dicen narco presidente AMLO, son equipos automatizados que se manejan desde oficinas y reproducen ese mensaje en muy poco tiempo, miles, millones. Pero estas empresas que se dedican a eso, son empresas de publicidad encargadas de hacer ese trabajo mercenario, cobran muchísimo. Entonces, el Bloque Conservador de México está haciendo esa guerra sucia y esto lo debería de investigar el INE. No, 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 yo no presento quejas. Yo nada más denuncio para que la gente se proteja, es blindar a la gente ante este bombardeo que se proteja de mentiras, de falsedades, de calumnias. Y así la gente pues está protegida y no es susceptible de manipulación. Aunque no funciona, porque el pueblo de México es mucha pieza y la gente está muy consciente. Pero sí hay que estarlo denunciando para ir tomando conciencia, porque los poderosos del mundo, las oligarquías en todos los países, para imponerse, para oprimir, para explotar, para robar, para saquear, ya no sólo utilizan las bayonetas, ya no son nada más los golpes de Estado. Ahora lo que está de moda es lo que llaman las campañas mediáticas, le llaman golpes blandos, porque con la manipulación van socavando autoridades que no les convienen, porque son dirigentes, porque son gobernantes, que defienden al pueblo y no están al servicio de estas minorías rapaces. Y como ellos se sienten los dueños del mundo, utilizan estas herramientas, estos instrumentos, estos métodos de manipulación y de control. Entonces, hay que irle aclarando a la gente. En el caso de México estamos viviendo una situación muy especial, porque casi todos los medios de información son medios de manipulación, periódicos, radios, las televisoras. Es algo pocas veces visto. Nunca se había atacado a un presidente tanto desde la época en que atacaron de manera infame a Francisco y Madero, que fueron preparando el terreno para que un 23 de febrero de 1913, por eso este viernes vamos a recordar esa triste historia del asesinato del presidente Madero. Pero antes hubo toda una campaña en los medios. Desde entonces no se había presentado algo como lo que estamos ahora padeciendo en México. Son todas las televisoras, todos los periódicos, los programas de radio, las revistas, con honrosas excepciones, pero cuando digo honrosas excepciones se cuentan con los dedos de la mano. Bueno, estamos hablando de 100, 200, 500 medios, ya sea periódicos, estaciones de radio, canales de televisión, con cinco, diez, veinte medios, periódicos, uno, dos, tres, radios, pues quizá un programa de radio conducido por alguien. La televisión, la televisión no conozco, nada más cuando va Epigmenia con Ciro, ¿quién otro va de televisión? ¿No hay más? Entonces, es total, es completo el control, la manipulación, porque los dueños de los principales medios de información están enojados porque forman parte de la oligarquía de los que se beneficiaban con la corrupción, no sólo porque se les entregaba publicidad, se les pagaba con el presupuesto, que es dinero del pueblo, mucha publicidad a la radio, a los periódicos, a la televisión. No, eso es la bachicha, la minucia. Ganaban muchísimo porque tienen empresas constructoras, tienen empresas que se dedican o se dedicaban a venderle al gobierno bienes, proveedores, bueno, hasta de medicina. Bueno, Loret estaba metido en una de las empresas que le vendía medicina al gobierno a precios elevadísimos, hacían su agosto. Nada más recordar que 10 empresas de estas que distribuían la medicina de muy mala calidad y muy cara, 10 empresas le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año. Entonces, como ya no hay esos contratos jugosísimos, pues entonces ya son medios opositores. López, se volvieron de la noche a la mañana críticos del gobierno, lo que nunca habían hecho en su vida. Gloria de Mola nunca había criticado a los presidentes. López Dóriga nunca había criticado a los presidentes. Ciro Gómez le iba nunca, ninguno. Afortunadamente el pueblo de México está muy despierto, es mucha pieza y no les funciona toda esta campaña en contra. Entonces, cuando me preguntas cómo proteger a candidatos y a ciudadanos, pues también informando de esta guerra sucia, porque nosotros fuimos víctimas, bueno, ahora como gobierno, pero cuando fuimos candidatos, imagínense la campaña aquella del 2006 cuando nos robaron la presidencia de peligro para México, López Obrador un peligro para México, día y noche y en aquel entonces no habían las redes sociales, las benditas redes sociales, nos bombardeaban y no podíamos decir nada. Un periódico, la jornada, pero imagínense aclarar en la jornada o tener el apoyo en la jornada frente a Televisa y Azteca. Yo en ese entonces no estaba imagen, pero me acuerdo bien de Televisa, constantemente, pero además campañas financiadas por el Consejo Coordinador Empresarial violando la ley. Estos que se manifestaron ahora como paladines de la legalidad, defensoras de la libertad y de la democracia, reverendos hipócritas, todos ellos participaron o guardaron silencio cómplice cuando enfrentábamos esas campañas de desprestigio. Entonces, esto que estamos viendo ahora es lo mismo, nada más que en otras circunstancias, es porque ya han habido reacomodos, ya es una nueva realidad, no se puede poner vino viejo en botellas nuevas. Ya esto no tiene ninguna importancia, no asemella. Yo estoy pensando que sólo hay que explicarlo cómo funciona, pero ya no sacar aquí a Loren y sacar al Reforma y al Universal, porque les hacemos propaganda, porque la conferencia esta no es para presumir, pero tiene su nivelito y la ven muchísimo en México, en el extranjero, la escuchan. Entonces, que vamos a estar hablando de estos pasquines, bodrios y de estos pseudo periodistas, que son más que nada mercenarios, vamos a analizarlo bien, a lo mejor ahora que ya va a empezar la veda… No sabe nada, pero es importante porque es una forma de control y de manipulación hacia adelante, sobre todo las nuevas generaciones. Entonces, se ayuda mucho, es como vacunar, es prevenir. Antes, cuando nosotros éramos jóvenes y estábamos estudiando, había programas de radio, programas de televisión, donde todo lo que se decía se pensaba que era cierto. Ya lo dijeron en la radio, ya lo dijo Jacobo, que se portó muy bien el finado Jacobo, al final sobre todo, muy distinto a lo de la canción de Molotov, pero eso ya es otra cosa. ¿Cómo va lo de la canción de Molotov? Que no te haga bobo, Jacobo. ¿Cómo? Que no te haga bobo, Jacobo. Pero eso no, se portó muy bien después, que salió de Televisa, muy bien, muy bien. Era de los pocos que nos abría el espacio, cuando tenía su programa de radio, creo que en Radio Centro, sí, nuestro reconocimiento a Jacobo, pero estuvo mucho tiempo como vocero del régimen. Y así, en general, así era el manejo, el control de los medios. Pero lo extraordinario ahora es de que se ataca al presidente, y antes no, nunca se atacaba al presidente, a veces en proceso. Pero cuando don Julio hasta escribió unos ensayos sobre los expresidentes, los expresidentes, pero era muy difícil un cuestionamiento directo y mucho menos un insulto. Ahora está de moda, ya es deporte nacional. Pero bueno, es importante lo que preguntas. No pasa de esto, no hay agresiones, no debe de haber ningún tipo de agresiones. Se puede llevar a cabo la elección presidencial, todas las elecciones de manera pacífica. El que usa la fuerza es porque no tiene la razón. Además, la democracia permite que todos los ciudadanos puedan manifestarse libremente. Por eso es muy importante el voto, el arma que se tiene en una democracia es la credencial del elector. Entonces, uno va de manera libre, en secreto, decide de acuerdo a lo que le dicte la conciencia. Tenemos esa posibilidad, es un derecho constitucional y hay que ejercerlo y no usar la fuerza y ninguna trampa. Se acabaron los fraudes electorales, porque México lamentablemente se distinguía por ser uno de los países con más fraudes electorales. Hasta hace poco nosotros padecimos muchos fraudes electorales. La parte del bloque conservador, que ahora están en la oposición, pero ellos nos robaban las elecciones. Así luchamos décadas. Yo recuerdo que, además de que hubo el fraude en el 88, en el 90, 91, caminamos desde Tabasco hasta la Ciudad de México, 50 días en el éxodo por la democracia, porque no querían respetarnos un triunfo en Cárdenas, Tabasco. Ganamos en otras partes, pero en Cárdenas era un fraude descarado, se había ganado con muchísima ventaja. Y como era amigo del gobernador de entonces, el candidato del PRI, ahijado del secretario de Gobierno, no querían respetar nuestro triunfo y dispuestos a reprimir, entonces decidimos caminar hacia la Ciudad de México, evadir el acoso. En vez de hacer manifestaciones, tomar carreteras, tomar palacios, dijimos no, vamos a caminar. 50 días caminando. Y llegamos a la Ciudad de México en enero del 91, creo, 92. Llegamos antes de que se firmaran los acuerdos de paz del Salvador. Y como no les convenía de que protestáramos, cuando llegamos aquí, caminando después de 50 días, se llenó el zócalo. La gente muy solidaria, apoyándonos. Y días después se iban a firmar los acuerdos del Salvador, se terminaba la confrontación en El Salvador, la guerrilla, y no podían aparecer como candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, nos resolvieron que iban a reconocer los triunfos. Y así se ganó por primera vez Cárdenas, Tabasco, el segundo municipio en importancia en mi estado. Pero costó muchísimo. En esa ocasión salimos de Tabasco, pero como el mismo día habían hecho elecciones, se habían celebrado elecciones en Veracruz y ahí también fraudes, se sumaron también a la protesta veracruzanos. Y recuerdo que en Tehuacán, Puebla, no, 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 en San Martín, Tienbeluca, ahí me alcanzó el doctor Nava, Salvador Nava Martínez, que le acababan de hacer fraude en San Luis Potosí y había logrado con una marcha por la dignidad que no entrara el gobernador impuesto, Fausto Zapata. Yo creo que ya falleció el señor. Que en paz descanse. Y fue el doctor Nava, ya estaba enfermo, me fue a acompañar, a caminar un tramo. Y me dijo, vaya preparando, Luis Manuel, la gente, porque no van a lograr nada, al contrario, no les van a dar nada como represalia para que nadie vuelva a hacer esto, que no quede como mal ejemplo. Y sí, nos preocupó. Me acuerdo que de ahí de San Martín salimos hacia Tlaxcala, porque íbamos a llegar aquí a finales de año y no iba a haber nadie. a principios de año empezamos a darle vuelta a todo el Valle de México para llegar como el día 9, 10 de enero a la ciudad. Y muy tristes porque sí, no se veía nada. En el camino venían haciendo propuestas. creamos un consejo y les damos un representante y dos para el PRI. No, no aceptamos, nosotros ganamos. No va a haber nada, pues ni modo, seguimos caminando. Más adelante, me acuerdo que en Perote pasamos la Navidad y ahí otra llamada. Está muy preocupado el presidente, imagínense, en ese entonces era Carlos Salinas, el presidente, y quiere que pasen la Navidad con sus familias. Me comentó el entonces secretario de Gobernación que era Gutiérrez Barrios por teléfono. Ya está arreglado dos consejeros para ustedes, uno para el PRI, nada más que no puede ser consejero el candidato de ustedes. Pues no, si él ganó. Y ahí muy amablemente me dijo ¿sabe qué? Ah, bueno, si aceptan, ya están los camiones para que se regrese. Es la gente, veníamos como mil y de todo, porque vienen los demócratas, vienen los místicos, un movimiento así, los que vinculan la democracia con lo místico, como una peregrinación. Y vienen también los jóvenes, los rebeldes, que nos daba mucho dolor de cabeza. imagínense decirles ya vámonos de regreso, si querían, muchos no conocían la capital, querían ir a la villa, al Zócalo, Chapultepec, la Alameda. Ah, pues no va a haber nada, ya no va a haber nada. Pues ni modo, seguimos caminando. Y así, y pasando ahí San Martín, de repente, después de caminar más de 30 kilómetros y sin Pozol, porque nos mandaban Pozol, que es maíz con cacao y da mucha fuerza. Eso es lo que se usa para el trabajo en el campo, en el trópico. Se terminó el Pozol y quienes se encargaban de la comida y del agua eran unos tambos de 200 litros y todo el mundo llevaba su pote, como decimos allá, putaza de plástico y servían. pero el agua naranja no es lo mismo que el Pozol. Entonces, había una rebelión porque no había Pozol y llegamos a Nanacamilpa, se llama el pueblo, de Tlaxcala, me acuerdo, y siempre llegábamos y hacíamos un meeting para informarle al pueblo y esos ¿quiénes son? Y esa vez cansados y desmoralizados, no, vámonos al campamento, pero llegando al campamento donde nos quedábamos, la jornada que siempre nos llegaba con la nota ahí de que se iban a firmar los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec y nos pusimos muy contentos porque esa era la oportunidad. En la política cuenta mucho la suerte, las circunstancias, entonces estaba roto el diálogo, pero como tenían que aparentar de que en México había democracia y nosotros estábamos manifestándolo, detrás de la jornada que nos dio mucho gusto leer ya estaba de nuevo el enviado de Fernando Gutiérrez Barres para restablecer el diálogo. Ya está todo resuelto ya se les va a respetar, regrésense. No, tenemos que llegar y llegamos y se resolvió. Pero fueron muchos años de lucha para combatir fraudes electorales. entonces, ahora la garantía es que van a haber elecciones siempre que estemos nosotros limpias y libres, limpias y libres y se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. no podemos hacer no podemos hacer lo mismo de estos farsantes antidemocráticos, corruptos, representantes de la oligarquía que nada más usan la democracia como pantalla, como parapeto en el discurso, porque realmente lo que quieren es que domine la oligarquía, no que haya una democracia. Democracia es poder y pueblo, el poder del pueblo. Demos es pueblo, Kratos es poder. Ellos quieren poder sin pueblo. quieren a Kratos sin demos. Esa es su democracia. Esa es la diferencia que tenemos de fondo. Entonces, sí vamos a proteger y todos tenemos que ayudar a que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya compra de votos, que no haya falsificación de actas, que no se introduzcan boletas a las urnas, que no haya carrusel, que no haya el ratón loco, todo eso que padecimos, que no voten los muertos, que no haya urnas embarazadas, etcétera, 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 que no haya pagones cuando están contando, quieren ver cómo le hacían. No tienes ahí puede ser de cómo contaban las boletas, los votos antes, es el que búsquenlo, allá en la red puede ser que esté, empiece a contar boletas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, veinte, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, búsquenlo. O sea, eso era lo que había, todo esto para los jóvenes, pues, de repente ve un joven, también los jóvenes ya están muy despiertos, está marcha con todo respeto desde el domingo, ese pura gente mayor y muchos camajanes. Los jóvenes no estaban ahí, no había jóvenes. Ya es otra cosa, ya los jóvenes ya están muy despiertos, pero de todas maneras hay que estar hablando de esto. Gracias, presidente. En otro tema, hemos dado seguimiento a una denuncia por parte de sobrecargos quienes denunciaron que fueron discriminadas debido a su edad, ya que tienen arriba de treinta y seis años, la rechazaron en mexicana de aviación principalmente, pero además hay afectadas de otras aerolíneas, algunas de ellas son extrabajadoras de la extinta aerolínea, quienes esperaban con gran ilusión su reapertura, pero lamentablemente no las quisieron recontratar. No tengo información, pero lo vamos a ver, no tienen por qué ser discriminadas. En el caso de Mexicana también hay que aclarar de que empieza la línea con muy pocos aviones, son cinco, dos jets grandes y tres medianos. Para que se pueda comparar, son cinco los de Mexicana, Aeroméxico tiene 130. 30, claro. Antes de terminar, va a quedar Mexicana fortalecida, porque estamos buscando comprar aviones nuevos para Mexicana. Entonces, va a haber oportunidades de trabajo. y también aprovecho para decirle a las trabajadoras de Aeroméxico, trabajadores que me mandaron una carta, porque viene su revisión de contrato colectivo, están muy preocupadas las que trabajan y trabajan en Aeroméxico, hombres, mujeres, porque los quieren castigar. Las están pagando muy poco y viene la revisión del contrato, ahí, por cierto, te encargo, le mandaron una carta, ya te la voy a entregar, del Sindicato de Sobrecargos y vamos a ver la forma de que se les ayude, porque siempre se protegen los accionistas de las empresas y se castigan los trabajadores. ahora tenemos que cuidar de que no se afecte a los trabajadores. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente, preguntarle por el caso de Emilio Lozoya, si considera este fallo como otra derrota de la Fiscalía General y si piensa presentar alguna nueva denuncia. pues va la Fiscalía a atender este asunto como lo expuso Elizabeth en el ¿Quién es quién en las mentiras? esto tiene que ver con los jueces con el Poder Judicial que dejan libres a todos delincuentes presuntos de cuello blanco, presuntos delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes de la delincuencia organizada, del crimen organizado, jueces, magistrados, ministros. Ahora tenemos pendiente, ¿se acuerdan de que hubo un ministro que al mismo tiempo que otorgó amparos para no distribuir los libros de texto, al mismo tiempo tenía guardada en la gaveta de su escritorio un asunto, un expediente para que no se cobraran impuestos a una empresa Entonces, Aguilar creo que es el apellido del señor. Tenía creo que un año guardado el expediente para que una empresa grande, 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 una denuncia de más de 20 mil millones de pesos no pagar impuestos y al mismo tiempo amparos para que no se distribuyeran los libros porque están ahora en contra de nosotros, porque el Poder Judicial está dominado por la oligarquía corrupta, está al servicio de una minoría corrupta, son empleados de ellos, no representan al pueblo de México. Tampoco es nuevo, nunca han hecho justicia, siempre han estado al servicio de una élite, pero ahora de manera abierta y descarada y en contra nuestra. Todos los casos los perdemos, amparan a las empresas que quieren tener el control de la industria eléctrica nacional, a las empresas extranjeras, protegen a los traficantes de influencia, a los corruptos, a los pseudo ambientalistas, pseudo defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Por cierto, esa denuncia por falta de pago de impuestos la tuvo que sacar del escritorio y se resolvió que se fuese a otra instancia. Ya acaban de resolver ahí, es un tribunal, ya resolvieron de que sí debe de pagarse se deben de pagar los impuestos. Pero todavía falta otra instancia porque apelaron. Entonces, en el caso que me preguntas es lo mismo. Fueron jueces del Poder Judicial los que decidieron que en vez de que esté en la cárcel el exdirector de Pemex lleve su juicio en su casa sólo con un brazalete porque sostienen que no hay ningún riesgo de que escape, de que se fugue. La fiscalía seguramente va a apelar si es que lo puede hacer, pero es un asunto entre la fiscalía y el Poder Judicial. Y la verdad el Poder Judicial está podrido. Puede ser que haya excepciones también de jueces, magistrados me consta, de ministros que son distintos pero son excepción, no es la regla. Eso es lo que puedo comentarte. Buenos días, señor presidente, buenos días, secretaria de Gobernación, buenos días, Alfonso, buenos días, Liz. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta, señor presidente, es acerca del maíz. He estado viendo que en las cajas de cereales de los Estados Unidos hay una leyenda que tienen las cajas de cereales que dicen non y im o que significa que el producto no está elaborado con granos modificados genéticamente, o sea, no son transgénicos. Entonces, ¿por qué en México no se hace eso? Mismo, aquí hay dos empresas que dominan, que tienen el duopolio de las cajas de cereales, pero yo no veo esa leyenda aquí en México que debería de ser, estamos como en el mundo al revés, mientras ellos en Estados Unidos dicen que no hace nada las semillas transgénicas, el maíz transgénico, por otro lado, no se lo dan personas, procuran no dárselo en los alimentos para su población y aquí en México que está ya prohibido las semillas transgénicas modificadas, sembrarse está prohibido, pues no hay esa leyenda, no tenemos la certeza de que estas dos empresas que la COFESE no ha hecho, que no me acuerdo que haya hecho algún pronunciamiento de cómo tiene monopolizado ese mercado de las cajas de cereales. ¿Por qué aquí en México no se hace eso? Pues que aquí tenemos que defender nuestro maíz originario, el maíz blanco. ¿Qué nos podría comentar sobre eso? Pues yo no sabía yo que habiese etiquetado en Estados Unidos. ¿Es nuevo o ya de tiempo atrás? Ya tiene mucho tiempo. Yo no sabía eso. Lo vamos a ver porque en los alegatos nuestros lo que estamos planteando es que conjuntamente se hagan los estudios sobre el maíz y se han negado de parte de Estados Unidos sosteniendo que no hay transgénicos y yo he argumentado de que se deben de hacer los estudios porque eso es en bien de la salud del pueblo de México y también de los estadounidenses y no han aceptado. Entonces, vamos a ver esto al no ser que ellos cuiden sus maíces para su consumo interno y el maíz transgénico lo estén exportando para forraje. eso lo tenemos que revisar. Tenemos ahora un panel sobre eso, sobre este tema, pero sí es importante el dato. Yo no sabía de que ellos sí se protegen de que no consuman maíz transgénico. Sí, y en una segunda pregunta, señor presidente. Nos das la información, ¿no? ya lo he escrito y tengo hasta fotos y ahorita la pido a mis parientes que viven en los Estados Unidos que me manden las fotos. De ahí está en su alacena. Sí, ahorita se la mando con Jesús. De todas maneras, nosotros no permitimos aquí para consumo humano doméstico el maíz transgénico, sólo blanco. Sí, pero no tenemos la certeza de que estas empresas que elaboran estén usando maíz para hacer los cornflakes, no tenemos la certeza de que no estén usando ese tipo de maíz. Sí, lo tenemos que ver. Bueno, en una segunda pregunta, el pasado martes se publicó un decreto donde se le condonan los derechos de utilidad compartida a Pemex. mi pregunta sería, ¿no habrá algún problema para el presupuesto porque sí son es mucho dinero? O sea, he estado viendo que sólo en el 2022 el Pemex es el, bueno, hasta ahorita, es el principal contribuyente, no hay empresa en México que contribuya más al fisco que Pemex. Pemex paga de impuestos 5.5 más que, cinco veces más que América Móvil, FEMSA y Walmart juntos, de los tres. Esto con la investigación del 2022 y en lo que se refiere a Alfa, Grupo Bimbo y Cemex paga 4.1 más que. Entonces, es esta utilidad compartida. Pemex del total fiscal en el 2022 fue el 17.6 por ciento del total de los impuestos recabados por el fisco. Y entonces, pues, mi pregunta serían, son los tres meses últimos del 2023 y el pasado mes de enero que se condonaría a Pemex, pero de dónde serían, están hablando de 80 mil millones de pesos. Es que estamos ayudando a Pemex, miren, por decreto, por ley, los derechos de Pemex los hemos reducido para apoyar a Pemex considerablemente. Antes Hacienda le quitaba casi todos los ingresos a Pemex y ahora estamos fortaleciendo a Pemex. Del 65 por ciento que tenía que pagar de derechos, ya este año por ley sólo va a pagar 30 por ciento de derechos porque nos importa mucho el que se fortalezca a Pemex. Yo creo que ya rescatamos a Pemex y ya rescatamos a la Comisión Federal de Electricidad y son dos empresas importantísimas. ¿Por qué nosotros podemos controlar inflación? porque se tiene a Pemex como empresa pública y porque ya cada vez compramos menos gasolina en el extranjero, se produce la gasolina en México. A finales de este año ya vamos a estar casi siendo autosuficientes produciendo las gasolinas en México y esto significa inversión a Pemex. Habían dejado sin inversión a Pemex y lo que hacían era que le autorizaban a Pemex contratar deuda. En el tiempo que llevamos nosotros Pemex no ha contratado deuda o lo que ha contratado de deuda es menor, para decirlo de otra manera y en forma más clara. Pemex tiene una menor deuda ahora que cuando entramos, debe menos. Se redujo la deuda de Pemex y nosotros preferimos transferirle fondos porque al final de cuentas Pemex es de la nación. Si Pemex maneja su deuda de manera independiente tiene que pagar más intereses que los que paga la Secretaría de Hacienda en lo que se conoce como deuda soberana. Por la calificación. Por la calificación. Entonces, preferimos nosotros transferirle recursos a Pemex que Pemex contrate deuda a tasas altas. pero además nos ha ido bien en la recaudación precisamente como no se permite la corrupción. Miren, a ver si está el reporte de ayer de la recaudación. lo que llevamos en el año de ingresos. Podemos poner también lo que se ha fortalecido la hacienda pública en el tiempo que llevamos por no permitir la corrupción, por no permitir la condonación de impuestos a las grandes corporaciones. Hemos recaudado en términos nominales un billón 500 mil millones más desde que llegamos a la fecha. Entonces, tenemos finanzas públicas sanas y por eso es este acuerdo de apoyo a Pemex. Además, se están adquiriendo activos. Imagínense, las seis refinerías están recibiendo en promedio como 10 mil millones al año. Hemos invertido como 50, 60 mil millones en las seis refinerías. se compró una refinería, la de Deer Park, se financió otra, la de Dos Bocas, nada más la de Dos Bocas significó una inversión, no deuda, inversión, presupuestal presupuestal de 200 mil millones. Son activos de Pemex, nuevos activos. Y de un millón 700 mil barriles diarios a un millón 900 mil, 200 mil barriles diarios diarios y tenemos reservas probadas de petróleo. Pemex está muy bien y por eso estamos ayudando a Pemex. Se nos habían quedado pendientes pagos a proveedores, se había demorado el pago a proveedores. Entonces, por eso se tomó la decisión de ayudar a Pemex, de apoyar a Pemex. Como lo estamos haciendo con la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, a la Comisión Federal de Electricidad ahora está muy barato el gas que se necesita para las plantas de producción de energía, pero cuando aumenta el precio del gas el combustorio que se le vende a la Comisión Federal de Electricidad, que Pemex le vende a la Comisión Federal de Electricidad, lo vende a un dólar el barril. Nada, porque son empresas públicas, por eso tenemos que defenderlas tanto a Pemex como a la Comisión Federal. ¿Por qué no hay aumentos en el precio de las gasolinas? ¿Por qué no hay gasolinazos? ¿Por qué no hay aumento en el precio de la energía eléctrica? Ah, porque son empresas públicas. Pero esta es la deuda en general, esta es la deuda pública nacional. Yo lo que quiero es la de Pemex y quiero el reporte de ayer de los ingresos. Esta es muy importante también. Esta es la deuda pública. México, a pesar de la pandemia y eso lo pueden revisar, es de los países que menos se endeudó con la pandemia. Casi todos los países se endeudaron, nosotros no. este aumento tiene que ver con la pandemia de la deuda. Esto es con relación al Producto Interno Bruto. Llegamos a 50.2, pero fue porque se nos cayó la economía, 12 puntos y por eso este aumento. Pero llegamos aquí y empezamos a bajar porque no contratamos deuda adicional. Y este dato incluso está previsto para finales de este año, porque enero, enero, es que hay alegría. Que hay alegría, es que hay alegría. En enero logramos reducir la deuda a 43 puntos. Así como la recibimos, aquí la recibimos 43, en enero la teníamos en 43. Esta es una proyección para finales del 24, o sea, en deuda en general. Esto no pasa ni en Estados Unidos, con todo respeto. Pero van a ver qué está sucediendo. Esta es la deuda de Pemex. Aquí estaba 129 mil millones de dólares. Así es, ¿verdad? a 106. 22.5 mil millones de dólares menos la deuda de Pemex. Entonces, no queremos que esto aumente. pero ¿por qué podemos apoyarle? Y en efecto, es un ingreso que tiene que entregar Pemex por su pago de derecho a Hacienda, que era del 65 por ciento cuando entramos y ahora es el 30. Pemex. Pero además, pero además les condonamos a veces, no es la palabra adecuada, pero se les reduce su pago de derecho para fortalecer a Pemex, porque miren cómo andamos en recaudación. A ver si todavía no les mandan. A ver, por favor. No es para presumir, pero es para que se vea que nuestra economía está muy fuerte, es de las economías más fuertes del mundo. Nuestro peso es el que más se ha fortalecido en el mundo, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Y esto es, miren, esto es el día 20 de ayer. Yo veo diariamente algunos datos y este es un dato que veo todos los días, porque es la caja, esto es el dinero del pueblo. Bueno, total de ingresos de enero a febrero del año pasado habían ingresado 750 mil millones, del primero de enero al 20 de febrero, que son 50 días, 750 mil, 425 millones de pesos. Del primero de enero al 20 de febrero de este año, 833 mil, 875 millones. Hemos incrementado en términos nominales en 83 mil 450 millones el ingreso este año. En términos reales, descontando inflación, es 5.9 por ciento de incremento. Entonces, podemos hacerlo y no se contrata deuda y no se pagan intereses. Además, aunque las tasas ahora están altas, lo que se contrata de parte del gobierno de deuda está a la mitad la tasa, al 5, cuando la tasa oficial está alrededor del 10, 12 por ciento, porque inversionistas, banqueros tienen mucha confianza en el manejo de las finanzas del gobierno de México. que es el dinero del pueblo de México. Ese es lo que está pasando. Sí, por desgracia las calificadoras, creo que fue Moody's, le bajó otra vez, ya la dejó en… y diciendo que porque se ha extendido mucho la refinación y que no está haciendo negocio. Porque ellos quisieran otra cosa, o sea, ellos todavía están defendiendo el modelo neoliberal, ellos quisieran por intereses de que nosotros siguiéramos vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas. Es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Entonces, ya eso ya no… Nosotros lo que estamos haciendo ahora es darle valor agregado a nuestra materia prima. En vez de vender el petróleo crudo, pues lo estamos refinando exactamente, se le da valor agregado a la materia prima, se da trabajo en México y tenemos mercado interno. Ya el 75 por ciento de los ingresos de Pemex ya provienen del mercado interno, no de la venta de petróleo crudo al extranjero. Entonces, esa reconversión que es buena para el país pues no les gusta a quienes por décadas manejaron la política de que México tenía que ser exportador de materia prima, exportador de petróleo y comprar las gasolinas. les ofrecemos disculpas porque ya no pensamos igual. Nada más imagínense lo que significa ser independientes, que no compremos las gasolinas o, lo digo de otra manera, si decidieran no vendernos gasolinas, ¿cuánto tiempo dura el gobierno? ¿un mes? nosotros necesitamos la independencia política y la independencia económica, ser autosuficientes en alimentos y en energéticos. No quiere decir cerrarnos, no tenemos una integración como nunca con América del Norte, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, sin embargo, tenemos que cuidarnos porque se desata una crisis petrolera, se va el precio del petróleo a las nubes. ¿Qué? ¿Vamos a subir nosotros el precio de la gasolina? No. Si nosotros producimos las gasolinas, nosotros podemos decidir cómo lo hacemos, cuánto puede aumentar la gasolina. Y nosotros hicimos el compromiso y hemos cumplido que la gasolina no iba a subir mientras se gobierne, nunca por encima de la inflación y no ha subido, ha bajado en términos reales, el precio de las gasolinas, el precio del diésel. Entonces, esa política va a continuar. Ya sabemos que a las calificadoras y a los financieros internacionales, posiblemente al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, no le guste nuestra política. Pero también afortunadamente no hay una crisis, no dependemos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo empezaron a controlarnos al grado de que nos impusieron sus agendas? México durante tres, cuatro décadas no tuvo una agenda propia, no había política económica elaborada de acuerdo a nuestras necesidades, nos las imponían. El Fondo Monetario Internacional empezó con las llamadas cartas de intención y nos decían qué teníamos que hacer, al grado que nos impusieron la agenda de las llamadas reformas estructurales, reforma energética, reforma fiscal, reforma a la seguridad social, que nos arruinaron. No estaba en la agenda en los treinta años que dominaron con la política económica neoliberal, el combate a la corrupción. No estaba y era el principal problema de México. No estaba en la agenda mejorar los salarios, al contrario, la reforma laboral era para deteriorar el poder adquisitivo del salario. No estaba en la agenda combatir la pobreza, eso no estaba. Ahora en el plan de desarrollo lo hicimos nosotros y es un plan de desarrollo como el que se hizo en la época de la campaña del general Cárdenas, como el plan seccional y como el que hicieron los hermanos Flores Magón, el plan liberal de 1906. desconcertó mucho a los tecnócratas porque querían los que habían quedado en Hacienda que presentáramos al Congreso un plan de desarrollo igual como si lo hubiese hecho Aspe o Gil Díaz o Cárcens. No, esto es distinto. Me acuerdo que hubo una persona, un técnico que me dijo es que ¿cómo vamos a poner en el plan que vamos a enviar al Congreso que el principal problema de México es la corrupción y ¿por qué no? Porque en sus planes eso no existía. Es que esto no es legal como no va a ser legal, es que Hacienda no puede mandar esto. Ah, no te preocupes que no lo va a mandar Hacienda, lo voy a mandar yo. Pero es otra política. Entonces, poco a poco han ido entendiendo, yo agradezco mucho al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional que han sido respetuosos, pero pues ya no nos imponen nada nada. porque cuando los gobiernos se dejaron imponer la agenda y la política económica neoliberal le fue muy mal al pueblo de México, muy mal. Entonces, nosotros somos independientes, libres, soberanos y ahí están los resultados, está funcionando bien la economía, hay empleo, están mejorando los salarios, hay control de la inflación, está llegando la inversión extranjera, en fin, vamos bien. ¿Allá? A ver si no los están engañando porque allá porque no tiene ingredientes que hay que están modificados. A ver, pronúncialo tú. Porque tiene la advertencia el producto que es orgánico y que no tiene ningún ingrediente de organismos genéticamente modificados. Eso se venden en México también, aunque son productos estadounidenses que se venden allá y aquí. ¿Y será que todos los cereales allá tienen la etiqueta? No, son los que tienen este distintivo que es libres de transgénicos, o sea, si hay un certificado para que los que tienen libres de transgénicos se le notifique al consumidor. ¿Y por qué aquí no quieren? Eso es lo que hay que preguntarles. Muy bien, adelante. Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, preguntarle sobre los hechos que ocurrieron en las últimas horas en Guerrero, un enfrentamiento entre dos bandas, qué información tienen, si pueden confirmar cuál es el número de fallecidos, de hecho, también se tiene un poco, que se informó también en Guerrero que se encontraron algunos cuerpos calcinados. A ver, si de entrada lo del enfrentamiento que fue hace unas horas, que a lo mejor de eso ya tienen información, qué es lo que tienen confirmado. Pues, hay ya un operativo en la región desde ayer, son hechos que sucedieron en la sierra, en la tierra caliente de Guerrero. Se presume, falta tener toda la información, que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia, hasta ahora comprobados 12 muertos. Sí, esto de acuerdo al reporte de las 11 de la noche, ya estando elementos de la Guardia Nacional en el sitio. Pero no tenemos más información, vamos a dar a conocer en el transcurso del día lo que realmente sucedió. Se hablaba de 17, pero confirmados 12 seguramente se están haciendo análisis del resto. Es que todavía no se tiene toda la información, confirmados 12 restos de los cadáveres que se hallaron. De 12 personas, sí. De los cadáveres que se hallaron hoy todavía no se tiene, todavía no se alcanzó informado. Todavía falta, falta, hoy se da la información. Sí, por la hora a la que se dio a conocer la segunda información de los… Hablan de cinco cadáveres más calcinados en una región de San Miguel Totolapan, pero esa se dio a conocer mientras está el transcurso de la conferencia. Y en el sentido de lo que tiene que ver con Emilio Lozoya, usted menciona que si en efecto algunas de las resoluciones que se han dado por parte de jueces en general del Poder Judicial han ido para favorecer a Emilio Lozoya, eso es parte de lo que ha dicho la fiscalía. Pero yo quisiera preguntarle entonces en este tipo de casos como en otros, ¿qué papel ha jugado la fiscalía y dónde está para que pueda sostener este tipo de casos y no que se caigan, sino que se cambien este tipo de medidas porque no es que se haya liberado, está en prisión domiciliaria Emilio Lozoya, pero ¿qué es lo que está sucediendo con el trabajo de la fiscalía? ¿No ha sido suficiente para lo que ha encontrado de revés por parte del Poder Judicial? No, sí hay muchas pruebas, pero el Poder Judicial está en un plan de otorgar perdones, de hacer valer impunidad, de no aceptar la prisión preventiva que están por discutir en la Corte, creo que en estos días, ¿no? Hoy la quieren quitar. Están en franca impunidad, o sea, garantizando la impunidad y siempre tienen una excusa, siempre hay un pretexto. ahora la excusa para que no haya prisión preventiva es que México ha firmado acuerdos con organismos de derechos humanos y que la prisión preventiva es violatoria de los derechos humanos. Si se aplica de forma pareja es lo que ellos mencionan, si se aplica para todos, hay quienes pudieran ser inocentes y se les aplica la decisión preventiva y pudieran salir para que no se generalice. No, pero lo que quieren ellos es quitarla. Entonces, de esa manera lo que se afianza pues es el dar impunidad y lo mismo que el que tiene dinero para comprar la inocencia buenos abogados como era antes pues se acuerdan de los abogados famosos esos penalistas que se vestían así con trajes finísimos y se engominaban con moco de gorila y eran famosos se anunciaban esto en la época de Cedillo de Salinas Salinas Cedillo Fox y se anunciaban y decían no tengo ningún cliente en la cárcel pues cómo si ellos eran los que mandaban poderoso caballero tondinero era la época de Diego Fernández de Ceballos de Gómez Mont puras finísimas personas muy buenos abogados jurisconsultos de primer orden muy buenos para el influyentismo entonces esa es la herencia eso es lo que están ahora reviviendo es lo que ha estado pasando cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la corte había más recato todavía cuando había un asunto así de ese tipo de este tipo nosotros respetuosamente interveníamos porque es que no sólo es la libertad aún cuando se trate de libertad domiciliaria para políticos sino la delincuencia organizada con con mucho poder acaba de acaban de suceder casos así donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas no 72 horas en 24 horas y un sábado y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión en algunos casos sí y ya no sale pero cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar se hablaba con él y él podía respetuoso de las autonomías de los jueces pero pensando en el interés general pensando en la justicia en proteger a los ciudadanos ante el crimen hablaba con el juez y le decía cuidado con esto si viene mala averiguación porque el ministerio público en vez de poner que detuvo a la persona detuvieron a la persona a las nueve de la mañana encontró de que lo detuvieron a las once y ya con ese hecho podía dictar la libertad no reponer el procedimiento no llamar al ministerio público oye a ver explica porque estamos hablando de un señor que se dedicaba al secuestro un señor homicida no es nada más así de que por un error lo vamos a dejar en libertad porque usan como excusa todo ese tipo de cosas entonces él ayudaba llega la señora piña y dice los jueces son autónomos o sea licencia para robar o sea hagan lo que quieran porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial o sea es una relación de componendas y de complicidades como si se tratara de una mafia o sea que si impacta el hecho de que esté la ministra Norma Piña en casos como el de Lozoya si hubiera estado Saldívar se habría podido hacer algo para continuar con la medida y en muchos otros casos o sea si hubiese estado Saldívar pues difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna Saldívar no hubiese contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta Irma Piña Norma Piña la señora le ofrezco disculpas por no decir bien su nombre claro que está tomada la corte y el poder judicial sin duda y eso de hoy es para afianzarse y en la marcha fueron jueces empleados del poder judicial porque como estamos planteando de que los elige el pueblo porque esa es la única manera de limpiar el poder judicial que el pueblo elija a los jueces a los magistrados a los ministros ya ven que para todos el INI no se toca la corte no se toca mi democracia no se toca entonces son parte del bloque conservador pero hay que seguir limpiando el país porque esa corrupción no ayuda imagínense sacar aún cuando sea libertad condicionada a los oye de Pemex cuando él mismo declara a lo mejor la gente ya no se acuerda pero ¿por qué estaba en la cárcel hasta ayer? ayer salió ¿no? sí anoche ¿por qué estaba en la cárcel? porque desde la campaña del licenciado Peña él recibió dinero de una empresa brasileña Odebrecht esa empresa brasileña operaba dando dinero a los funcionarios de los distintos gobiernos de América Latina detienen al dueño de la empresa de apellido Odebrecht en Estados Unidos y como lo hacen los estadounidenses le confiscan el dinero y le sacan como se dice coloquialmente la sopa todo y lo dejan en libertad lo mandan a Brasil y empieza a salir toda la información de cómo repartían dinero para obtener contratos de obra y empiezan a meter a la cárcel hasta presidentes de países y en México hicieron lo mismo pero aquí no fue a la cárcel nadie hasta que era tanto el escándalo que en el sexenio anterior meten una denuncia contra los hoy llegamos nosotros y la fiscalía hace la investigación detienen a los hoy y los hoy declara de que el dinero que había recibido de Odebrecht se había utilizado en la campaña presidencial a favor de el licenciado Peña cuando nosotros denunciamos en esa campaña que habían rebasado los topes de financiamiento establecidos por ley esto porque no se toca y porque son muy demócratas Krause y Goldenberg todos estos cuando hacemos la denuncia de todo el dinero que utilizaron claro que Calderón sabía él era el presidente espurio pero presidente y sabían todos y se protegieron porque cuando nosotros nos roban la presidencia eso para los jóvenes al PAN le ayudó el PRI en el fraude y cuando Peña el PAN le ayudó al PRI le devolvió la mano entonces nosotros sostenemos denuncia del excesivo gasto en la campaña del candidato Peña y nos niegan los del INE nuestro recurso pero no sólo eso como ahora este que están difundiendo que yo soy narcotraficante igual la resolución del INE fue en el sentido de que en la campaña del licenciado Peña no se había rebasado el tope quienes habíamos rebasado el tope establecido por la ley en la campaña fuimos nosotros así está pasa el tiempo detienen a Emilio Lozoya y cuenta todo hay una parte en donde dice que se reunieron Peña con el señor Odebrecht llegaron al acuerdo de que Odebrecht le iba a dar dinero él recibe el dinero él mismo dice en su declaración que no sé de cuántos millones de dólares que recibió él se quedó con una parte y que lo demás lo entregó para la campaña para pagar a publicistas incluso yo en el nuevo libro nada más que si lo consiguen porque ya ya hay este ahí hasta saco la lista de las empresas que recibieron el dinero pero no sólo eso Lozoya declara de que le ordenaron el secretario de Hacienda de entonces Videgaray entregarle dinero a los senadores del PAN para que votaran por la reforma energética algo que es de lo más inmoral que puede haber imagínense el PAN surge en 1939 en contra de la expropiación petrolera y siempre desde su nacimiento se opusieron a que Pemex fuese una empresa pública siempre han luchado porque se privatice Pemex y cuando ya llega el momento que triunfan porque Peña privatiza Pemex en vez de alegrarse porque ese es parte de su ideario político conservador fue un triunfo una conquista todavía porque son sin casos muy corruptos piden dinero para votar por la privatización de Pemex entonces ¿cuál ideología? ¿cuál doctrina? ¿cuál dios? el dinero bajo este contexto entonces se consideraría que no pudieran tener un triunfo con el caso Lozoya por lo que está mencionando de la contraparte que es el Poder Judicial claro porque el Poder Judicial está completamente entregado al Bloque Conservador ¿no veríamos entonces un resultado en el caso Lozoya? No veo que las cosas en el Poder Judicial mejoren hasta que el pueblo elija a jueces a magistrados y ministros la única posibilidad de purificar la vida pública pasa por la democracia por el método democrático sólo el pueblo puede salvar al pueblo Presidente gracias en otro tema lo que tiene que ver con el campo de golf del empresario Ricardo Salinas Piego y también con el complejo turístico de Bahías de Huatulco en este gobierno ya se había concluido la concesión sin embargo se le extendió hasta 2027 él ha mencionado que no la dejará hasta entonces y que bueno pues en este sentido dado que es un territorio una zona que estaría contemplada para mencionarla o nombrarla más bien área natural protegida ¿qué es lo que va a suceder con este territorio sobre todo? Eso porque ahora los pobladores de este complejo turístico lo que dicen es que en lo que es un conflicto que ellos consideran político les estaría afectando a las personas que viven de lo que se ha desarrollado alrededor de este desarrollo urbano que se ha tenido alrededor de este campo de golf lo que ellos mencionan es que consideran que hay irregularidades en este sentido por lo cual pues estarían pidiendo que se les tome en cuenta para saber si en efecto ya no va a haber marcha atrás en integrarlo como área natural protegida y entonces después de dos mil y esa es otra duda después de dos mil veintisiete es cuando se va a adherir a este nombramiento que se le da y qué va a suceder entonces con los pobladores que mencionan que hay ahí algunas irregularidades también por no tomarlos en cuenta en torno a lo que pues se les va a cerrar respecto de cuestiones de trabajo Bueno, miren Huatulco se está regularizando en general había muchos asentamientos irregulares y primero se decidió que todas las áreas naturales de Fonatur se convirtieran en reservas para el disfrute del pueblo de los que viven en Huatulco los que van de vacaciones nacionales extranjeros ya las bahías casi todas las que tenía Fonatur son áreas naturales protegidas todas ya eso fue un decreto que se expidió y en una parte parte de los terrenos de Fonatur se está llevando a cabo una regularización para que la gente tenga los que ya tienen su derecho adquirido porque viven ahí desde hace tiempo aunque no tenían sus documentos sus escrituras ya se está llevando a cabo un programa de regularización creo que para dos mil quinientas familias y se ha hecho con la participación de la gente muy bien enfrentando algunos obstáculos de líderes nylon pero la gente es ahora el pueblo el motor del cambio entonces están ayudando ya se están haciendo las escrituras para dos mil quinientas familias en lo que es este campo de golf este campo es está en medio de dos reservas naturales protegidas entonces como se venció el contrato o sea porque tú estás hablando de que se amplió no se venció el contrato y no se amplió no fue hasta dos mil veintisiete que lo que pasa es que es lo que menciona también el empresario que sí se le dio la concesión sí pero no es así ya está vencido el contrato entonces no se renovó porque se les planteó que este se iba a hacer uso del terreno y que si ellos estaban interesados se iba a elaborar un avalúo se elaboró ese avalúo y ellos no aceptaron el precio del avalúo y se consideró de que ya no era conveniente entregar el campo de golf en concesión porque no recibía nada fonatur al contrario se le tenía que pagar servicios o sea era un mal negocio público pues y acuérdense que nosotros estamos aquí para defender lo público y los únicos negocios que nos deben de importar son los negocios públicos entonces como ya no quieren adquirirlo que eso de los 500 millones lo íbamos a utilizar para los uniformes escolares de todos los niños de Oaxaca y ya conseguimos lo del presupuesto para los uniformes que vamos a entregar a todos los niños de Oaxaca ya se tomó la decisión de que se convierta ese espacio en un parque en una reserva natural porque tiene una playa que queremos que sea pública porque otra de las cosas que predominó durante el periodo neoliberal es que todas las playas públicas se volvieron privadas y nosotros estamos recuperando kilómetros de playas para que la gente pueda disfrutar del mar entonces está por salir el decreto donde se declara reserva natural protegida para que se aplique pero en caso de para unir dos grandes reservas arreglarlo como un parque para el disfrute de todo el pueblo y utilizar la playa pública o sea que en ese plan todavía podrían estar seguras las asociaciones de promoción turística que pudieran seguir teniendo beneficios todas pero en el caso del empresario que ha dicho que no va a soltar el campo de golf después de 2027 no van a entrar en una pugna entonces porque usted menciona que no se extendió y ya está declarada área natural protegida está por declararse pero no va a haber ningún problema con el tema puede haber porque todo mundo tiene derecho a inconformarse y estamos hablando de los jueces como actúan pero legalmente ya no hay contrato porque ya se venció fue una concesión que se otorgó y se venció la concesión o sea el término de la concesión creo que el año pasado o el 22 o el 23 entonces ya no se renovó porque él dice que sí no sé no sé cómo no creo que ellos están planteando pues una especie de derecho de posesión o de antigüedad algo pero no hay concesión y se va a proceder de esa manera gracias presidente finalmente hay un tema que tiene que ver con la CONADE y la construcción de una pista de salto ecuestre que costó 15 millones de pesos esta construcción se hizo mediante un programa de estímulos fiscales del gobierno federal en el que la CONADE pues avala la construcción de esta pista con recursos que fueron aportados por la operadora de fondos Banorte bajo este mismo programa de estímulos fiscales que si Banorte por ejemplo aporta dinero para pues lo que tiene que ver con la cuestión del deporte el impulso y el fomento al deporte no estaría pagando al SAT el equivalente en este caso fueron 15 millones de pesos la normatividad indica que debía haber una vigilancia y un reporte en los beneficios de este tipo de instalaciones deportivas sin embargo lo que se encontró es que esta pista no existe se construyó hubo alguna simulación por decirlo de alguna manera de construcción por ejemplo el caso de caballerizas pero no todo lo demás que se comprometió en el documento oficial en que debía haber infraestructura hasta una cuestión para veterinaria cuartos para entrenadores toda una infraestructura necesaria de la cual no se hizo mucho de hecho lo que se menciona es que esta pista tiene en lugar de existir una que tenga que ver con lo ecuestre pues es más bien una pequeña pista que está relacionada con el tema de ciclismo en ese sentido lo que tendría que ocurrir es que esta operadora de fondos Banorte debió pagar los impuestos al SAT porque en realidad no se llevó a cabo como tal esta construcción yo quisiera saber presidente si usted tiene conocimiento de que no se llevó a cabo esta misma obra que era para el deporte teniendo en cuenta también que esta disciplina ya se va a salir de algunas de las justas deportivas por cuestión de maltrato animal pero independientemente de eso se construyó esta obra que en realidad no existe que en realidad sí se tomaron los recursos y no se devolvieron por falta o por incumplimiento por decirlo de alguna manera y la situación está ahí en el aire sin saber qué es lo que sucedió Banor te parece que ya inició como una investigación para ver qué es lo que sucedió están las imágenes de que no hay la pista saber si usted tenía conocimiento y si no lo van a investigar para ver qué sucedió con esta pista sí, 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 sí vamos a ver de qué se trata es que aquí andamos pendientes de todo y nos informan de todo viene la gente me da a conocer cosas yo constantemente estoy recogiendo los sentimientos de la gente pero hay cosas que sí no puedo conocer pero una vez que ya se sabe se investiga ya no hay corrupción o sea no les gusta esto a los conservadores corruptos yo lo diga pero miren pañuelito blanco no les gusta ya no ya no hay bandidaje oficial o sea este hay una carta en la que se firmó que se recibió la obra terminada para ver qué pasa con esa carta y aquí se recibe sí, se va a investigar ni corrupción ni impunidad por eso están enojadísimos pero que se serenen además ahí vienen las elecciones este si no les gusta la transformación este tienen la posibilidad de este apostar a retrogradar como los conservadores como los cangrejos este nada más que según lo que escucho yo en la calle la gente está contenta con la transformación está muy contenta y lo que quiere es que se siga desterrando la corrupción porque eso no era una pandemia era una peste nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes por eso es que nos alcanza el presupuesto no les gusta pero les voy a dar un dato 2.7 billones 2 billones 700 mil millones es lo que se destina se ha destinado apoyar al pueblo de México sobre todo a los más necesitados y todo eso se lo robaban eso es lo que calculo que se robaban 2 billones 700 mil millones de pesos entiendo que están molestos y también comprendo mucho a los conservadores a los que ni recibían nada pero sostienen el pensamiento conservador porque son clasistas son racistas incluso aunque vengan de abajo del pueblo ya no quieren pertenecer al pueblo ya se quieren sentir más se vuelven ladinos son ya aspiracionistas y se apegan a la máxima de que hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole y que el que no transa no avanza y que además se puede con hipocresía ir a la iglesia todos los domingos confesar comulgar y salir de ahí a humillar al prójimo o a robar pero se va el próximo domingo y se vuelve a dejar el marcador en cero si se vuelve a confesar y vuelven a comulgar esa es la hipocresía que es la doctrina de la derecha de los conservadores pero como vivimos en un país libre aquí se permite todo prohibido prohibir y mucho menos reprimir y tenerle mucha confianza a la gente porque el pueblo es sabio es bueno y es sabio aunque tampoco les guste a los conservadores y vámonos a desayunar presidenciales de la provincia Gracias.